Desde el siglo I después de Cristo, con la creación del Coliseo Romano, el ser humano ha reflejado su interés por el deporte, la fuerza, sus habilidades corporales y su estética. Al recorrer los años, el ser humano comienza a reconocer los beneficios de la actividad física y su impacto en la salud, y cómo ésta produce el riesgo de padecer algunas falencias. La actual situación de la pandemia y el confinamiento ha sido catastrófica para todos globalmente. Las personas se han visto obligadas a invertir horas en su trabajo o estudio, pero desde una silla sin mucha motricidad. Practicar actividad física brinda múltiples beneficios a la salud mental del ser humano. Incrementa tu nivel de creatividad, reduce la ansiedad, reduce el estrés, incrementa las llamadas hormonas de la felicidad y la del amor. Previa enfermedades cognitivas, fortalece la capacidad cerebral, ayuda a combatir adicciones y cumple una función como estimulante de antidepresión natural. Estudios revelan que una vida sedentaria puede producir la pérdida del 2 al 8% de la densidad ósea en un ritmo acelerado. También muestra cómo la actividad física ayuda a recuperar el tejido muscular, y además cómo el sedentarismo aumenta la probabilidad de riesgo de padecer enfermedades por inactividad. Enfermedades tales como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, cáncer de colon o en otros casos la muerte prematura. Y ni me digas, tú también estás deseoso por ser uno de los beneficiarios de todo aquello que ofrecen los hábitos de vida saludable, pero no puedes levantarte de la cama y duermes todo el día con tu mascota. Pues ahora tenemos para ti la bebida Life Drinks con todos sus beneficios. Life Drinks son unas bebidas que cumplen la función de las hormonas que protege tu cuerpo de forma natural, pero por alguna razón no las protege con facilidad o en la cantidad necesaria para ejecutar actividades físicas. Esto es porque estas bebidas están compuestas de estas hormonas de una forma artificial. Life Drinks son unas bebidas prerutina que te darán la motivación que necesitas, ya que contiene neurotransmisores como dopamina, serotonina, oxitocina y adrenalina. Estos neurotransmisores ayudan a activar el sistema parasimpático que activa tus funciones cerebrales y te saca del estado estático, así tener capacidad y motivación. Así que alto las comienzas falsas de que el próximo año comenzarás, bebe Life Drinks y comienza ya.